Hola, amigos, ya estamos aquí, estoy ahí, muy bien. Seguimos con todos ustedes en la última parte que va a ser cortita, pero no deberíamos dejar esta semana pasar información que nos trae hostelería en valencia.com mi amigo José Alfredo Tarín, que viene corriendo porque tiene muchísimas cosas que hacer y además tiene una agenda hasta arriba, así que fuerte el aplauso para mi amigo José Alfredo, que está aquí. Hola, José Alfredo, ¿cómo estás? Hoy nos vas a contar dentro de ese mundo maravilloso que es hostelería en valencia.com algo más, sumamos y conocemos más cosas. ¿Quién tienes a otro lado? Vamos abriendo las posibilidades de nuestros clientes para que cada vez tengan mejor oferta y en esta ocasión vamos a traer a Julio Torralba. Julio, aplauso para Julio también. Hola Julio, Julio, ¿qué tal estás? Gracias por venir, Julio. Muchas gracias. Gracias a ti por venir, Julio. Cuéntanos un poco quién es él, por favor, José Alfredo. Julio Torralba es el director de tecocina.es, es una empresa que tiene varias facetas, entre ellas tiene la principal es la formación, la formación de cocina para todo el público en general, tienen talleres continuamente, él de todos modos nos dará una explicación y bueno, tienen un sistema de... Un sistema, que mejor cuéntalo tú. Sí, bueno, pues voy a ser breve que sé que vamos justito de tiempo. Vamos justo de tiempo, pero no por ello... Muy bien, bueno, en este caso soy el director comercial de Tecocina. Tecocina, para explicarlo brevemente, es un centro donde tenemos todos los conceptos relacionados con la salud, la nutrición y, en fin y cabo, todas las actividades que sean para potenciar una mejora de la calidad de vida. En este caso sí que es cierto que tenemos de escuela de cocina, tenemos nutricionistas, tenemos servicio de chef a domicilio, que está muy de moda también. A eso sí me gusta. Sí, sí, sí. Y sobre todo lo que sí que hacemos es la comercialización. Lo estamos viendo, sí. Comercialización en Valencia, a través de unos talleres, de unos sistemas de cocina muy saludables, que tengo entendido que próximamente presentaremos aquí en vuestro programa y hablan de los sistemas de cocina de titanio. Qué bueno, mira, las imágenes que estamos viendo ahí es como, supongo, ese proyecto que estabas contando, que se acerca, que te puedes apuntar, que van a las casas y demás. Nosotros, la mejor manera que hemos pensado para presentar nuestro proyecto, que es bastante amplio, es directamente a todos aquellos clientes que estén interesados, es invitarles a un taller de forma totalmente gratuita, nuestra página web, en tecocina.es, donde directamente puedan inscribirse e invitarles, pues para dos, cuatro o seis personas, a una cocina saludable con uno de nuestros chefs, donde van a disfrutar de las ventajas de cocinar con nuestra manera, nuestro sistema y también para promocionarnos, que es la mejor manera. De hecho, estoy viendo aquí en el público alguna cara conocida que ya nos conocen, ¿verdad? Entonces, bueno, me gustaría promocionarnos y que nos vean y que puedan apuntarse e inscribirse en esta promoción. Oye, pues mejor que lo ha dicho él, no lo podíamos decir, ya lo has contado fantásticamente y además en un tiempo récord y me parece fantástico. El caso es que seguro que van a aprender, van a disfrutar y lo van a pasar pipa. Esa es la intención, que pasen, que participen, que sea interactivo, que sea muy dinámico, porque el objetivo principal es que nos puedan conocer y sobre todo promocionar y concienciar a la gente de la cocina saludable. Cocina tradicional, con su sabor auténtico, pero buscando un poquito una línea ya donde no solo nos cuidemos para estar guapos por fuera, sino que cada vez hay más gente concienciándose de que también hay que estar guapos por dentro. Está muy de moda, José Alfredo, eso de la cocina. Lo vemos por la televisión, lo vemos en todos los lados. Los niños pequeños, cosa que a mí me parece maravillosa, quieren ir avanzando y ya no solamente están con los juguetes, también entre fogones y le enseñamos a la gente una educación relacionada con los fogones. La cocina pasa por estas personas magníficas y estamos en un momento de la gastronomía brutal. Sí, la verdad es que ahora mismo hay una aceptación del público en general por el tema profesional de la cocina. Es el momento de gente profesional con experiencia, como Julio Torralba, que sea una de las personas que tienen la capacidad de poder enseñar, porque tienen talleres para niños. Sí, nosotros dentro de las actividades también estamos promocionando la Semana de la Salud y la Vida en distintos pueblos de la Comunidad Valenciana, donde potenciamos desde los más pequeñitos a través de una alimentación, de talleres de cocina saludable, para que sean conscientes de qué alimentos no son tan saludables, cuáles evitar y sobre todo cuáles sustituirlos de una forma saludable, nutritiva y divertida, sobre todo con la base. Enseñar a comer, ¿no? Al estómago, al paladar y decirle que por aquí te estás pasando, por aquí vas a engordar un poquito, mira lo que ingieres, qué pasa ahí por la laringe y por la tráquea, que puede ser beneficioso o puede ser perjudicial. Y para eso estáis vosotros, para enseñar y para educar, como decías. Tenemos un equipo de grandes profesionales, de nutricionistas, coach, chef, ahora está muy de moda también el ecochef, con el tema de productos ecológicos y la verdad que en Te Cocina tenemos un equipo de 50 profesionales que se dedican a expandir estos conocimientos. Bueno, lo mostraremos aquí en su momento y haremos alguna historia. ¿Quién sabe si es relacionada con nuestros mayores o con nuestros niños, gente de mediana edad? Lo hacéis absolutamente todo y estáis abiertos a todas las posibilidades, ¿verdad? Encantados de participar en iniciativas como estas y muy agradecidos hoy, pese a que hemos tenido un poquito de tiempo, de vuestra invitación. Bueno, de todas maneras vamos a volver a recordar para que la gente tenga esa información donde deben de introducirse, cuál es esa página web y cómo pueden visualizarlo e informarse más. Tecocina.es, tecocina.es, donde directamente tenemos un taller de chef a domicilio, un vídeo de YouTube para ver un poquito lo que vamos a hacer y para invitar a toda la familia, tanto niños, adultos, hasta seis personas, en este taller donde es totalmente gratuito, donde nosotros ponemos los ingredientes, donde vamos al chef y es la mejor manera de promocionarnos y está funcionando muy bien en Valencia. ¿Dais gorros de estos? ¿Dais gorros? Damos delantales, damos gorros, participamos y también comentar que acabamos también, estamos en pleno crecimiento y acabamos de abrir también Tecocina en Gandía y Tecocina en Castellón. No paráis. No paramos. Me parece fantástico. Bueno, pues hoy no hemos tenido más tiempo, pero creo que aún así hemos llegado a darle información. Bueno, comentar que durante todo el año vamos a estar continuamente en el periódico, promocionando todas las actividades continuamente. Fantástico. Y que la gente en hosteliaenvalencia.com va a encontrar todas las noticias de... Todas las noticias y todas las posibilidades. Te vendrás otro día y hablaremos de muchas otras cosas. Os levantáis conmigo, por favor, si sois tan amables, José Alfredo. Ustedes aplaudan. Os hemos esperado porque sé que valía la pena. Así que gracias. Contaremos cómo hemos venido hasta aquí. La historia, ¿no? De cómo habéis venido y cómo habéis quedado. Bueno, historia, porque esto estamos... Los estudios están en el polígono y, lógicamente, esto es un mundo grandísimo donde encontrarnos no es nada fácil. Pero bueno, es que habéis llegado, lo hemos contado y hemos informado. José Alfredo. Muchas gracias, Víguez. Gracias a vosotros dos. Nosotros nos marchamos. Venimos mañana en radio y en televisión y les contaré cositas de teatro que estamos montando y, a lo mejor, un secreto. Nunca se sabe. Buenas tardes. Sean felices. Disputen. Chao. Hasta luego. Me engañaste hasta mi corazón y volverás. Pero tarde será, alejarte de mi camino, mis sueños no son contigo. Vete, vete y quédate con todos tus deseos porque ya me quedará solo el recuerdo y verás que mi cuerpo tendrá otro dueño. Que me da el dueño. Que me da el dueño. Gracias por ver el video